Vamos a ver, tenemos dos invitados, dos invitados que están, un invitado doble, que están sonando muy bien los muchachos. Vamos a ver el video y luego estaré con ellos aquí conversando. No puedo fallar, hasta un cuento de hadas se vuelve real. Mi esperanza, mi luz, mi camino. La razón por qué sigo, lo quiero todo y que sea contigo. Señores, ahí estuvo. Estuvieron los muchachos que los tengo aquí conmigo, los coquetos. ¿Cuál es? Wey, 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 wey. Muchachos, bienvenidos a Los Osobrosos. Después de aquí los actitas se pegan. Ustedes están pegados ya. Ojalá ya así sea, mi hermano. Bendiciones para todo ese público que nos está viendo a través de este programa. Activado con ustedes, con Los Osobrosos. Activo con ustedes. ¿Cómo se llama? Johan. ¿Y tú? Joel. Oye, Johan y Joel también. Van por ahí, van por ahí, van por ahí. Eso va a poner a la gente loca. Muchachos, la música urbana, o sea, es que es algo difícil, pero lo veo que ustedes tienen una destreza muy buena. Yo no soy serio, ¿no? Hay que escribir en serio aquí. Es una destreza muy buena y veo que tienen una química en los temas que he escuchado de ustedes. Entonces, cuénteme más, ¿cuál de los dos es que va a arrancar también? Porque me tienen divareado. Claro, es el flow. Nosotros tratamos siempre de escribir los temas en conjunto, siempre. Todos los temas que hacemos, los hacemos en conjunto, los metemos al estudio y los escribimos entre los dos. La parte de él la escribimos entre los dos y la parte mía la escribimos entre los dos también, ¿entiendes? Y así fluye mejor y sale mejor la letra. Sí, porque veo que están como que no divarean ni nada y siempre están activos en el flow. Claro que es el flow. Nosotros somos de San Pedro de Macorí, pero ahora estamos residiendo en la capital, en Santo Domingo. Santo Domingo, en San Pedro de Macorí. Hay un problemita. ¿Ustedes están solteros? Hay algo por ahí. No, no, porque la novia de ustedes es complicado el asunto. La novia de ustedes, ¿cómo que se hace? ¿Es beneficio para...? No, pero me tienen loco. Quiero que me lleve un traguito para yo... Oye. Yo, 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 adivináte. Sí, Joan. Diste mucho Cisao, pero llegaste en mi era. ¿Joel? ¿Y Joan? Ahí te perdiste ya. ¿Joel? ¿Joan y Joel? Ya tú sabes cómo que está la vuelta. ¿Y las novias de ustedes se han confundido cuando lo ven en la calle? ¡Ay, mira! No, no, la novia no. Porque la novia está acostumbrada y ya está con nosotros todo el tiempo. Ah, con los dos, que ella está con los dos. O sea, su novia y la mía. Ah, ok, las novias. Sí. Exactamente, pero otras mujeres y otras mujeres. ¿Han estado con los dos? ¿La otra mujer? No, pero mi hermano, pero busca la entrevista que hicimos con Capricornio para que te des cuenta. Se confunde. Ahí dimos la declaración, le dimos los trucos, le dimos los códigos a la gente y ya. En la entrevista con Capricornio. Las mujeres de las calles. Que se la privan en la casa. Todos ustedes le hacen unos huecos. Ella está por Joan, pero llega Joel. Y hace su vuelta. Y hace su vuelta. Es el flow exactamente, sí. Vamos a ver si ella sabe. Entonces ahí la lleva a la pata de los caballos. Si el pinto tuviera otro, así es. Ese león que está sentado. Ah, oye. Tiene su flow, el gemelo. No, pero este muchacho tiene buen carisma. Tienen buen talento. ¿Cuántos temas tienen ya profesionalmente hablando? Nosotros tenemos en nuestro canal de YouTube ocho temas. Tenemos cuatro videos. Y nada, nosotros comenzamos. Hace dos años trabaja profesionalmente. Ok. Pero siempre hacían sus músicas. ¿De qué tiempo hacían música? Hace como seis años comenzamos a trabajar en la música. Pero lo hacíamos por el hobby a lo primero. Ok. Después cuando entramos a la compañía, G.C.B. Music. Ahí comenzó entonces a convertirse en un negocio nuestra carrera. Ok. Un negocio que dos años tienen profesionalmente ya con video. Sí, trabajando profesionalmente tenemos dos años ya. Y hacen sus parties en vivo y todo. Claro, nosotros hacíamos muchísimos parties antes de la pandemia. Ahora después de la pandemia no hemos hecho tantos parties porque estamos un poquito. Pero si llega un clandestino lo hacen porque nosotros estamos haciendo. Lo hemos hecho. Lo hemos hecho, claro. Exacto, pero antes de la pandemia. Yo llevo mi seguridad en los clandestinos. No, no, los muchachos están altivos. Están altivos. Las compañías le han dado un trato como es, ¿verdad? Claro. Lo han tratado bacanísimos, G.C.B. Music. G.C.B. Music. G.C.B. Music. G.C.B. Music. G.C.B. Music. San Pedro de Macorahí están rompiendo ustedes. Claro. Durísimo. Todos esos lados por allá. Durísimo. Tú buscas nuestro último tema, solo contigo. Ya llegó al millón de views ahorita. Ok, bien. Felicidades a los muchachos. Solo contigo se llama. Sí, solo contigo. Tiene un feature ahí con... Con J.C.M.Muegos, J.C. La Nebula. Con J.C. La Nebula, que el muchachos tiene tiempo. Tiene tiempo, tiene mucho talento, J.C. La Nebula. Por lo tanto, ustedes hicieron una combinación buena, ¿eh? Sí. El sentimiento y el meneo, todo eso. Exactamente. Nos juntamos al estudio de los tres y salió ese palo. Claro, claro. Y andan aquí de visita, andan con los muchachos de los Reyes Mundiales, más el perro Grafi y la joven, que siempre... Y Heidi, que siempre andan activos aquí, haciéndolo bien. En la tarima, los coquetos, la destreza que tienen, los shows que le ofrecen al público. Usted no, y usted es una película, me imagino yo, en la tarima. No, claro. Es que el problema es que nosotros tenemos algo que llama demasiado la atención. Si tú te fijas, que somos al ser igualitos. La gente ya, cuando nos va subiendo a la tarima, cuando nos va subiendo a la tarima, al ser igualito, ya la gente lo que quiere es esperar a no abajo, va a tirarse una foto con nosotros. ¿Sabes lo que te dice? Claro, claro. Eso es algo que... Aunque no nos conozcan, aunque no nos conozcan nuestra carrera. O sea, la gente como que no asimila. Porque se visten igual. Vestido igualito, toda la vaina. ¿Sabes lo que te dice? Ok, ahí vemos las redes sociales, que están muy picantes, muchos comentarios. Es decir, que están haciendo un trabajo excelente. Sí, las redes están trabajando. Mirenlo ahí, entre ellas a los muchachos. No, están activos, 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 profesionalmente hablando. Se está trabajando, se está trabajando. Se está trabajando. Ahora mismo, con estos artistas que están pegados en la actualidad, ¿con cuál a ustedes les gustaría hacer una colaboración? Porque ustedes son artistas, no una oportunidad, porque ustedes les pueden dar la oportunidad a ellos. Una colaboración. Me gustaría grabar con cualquiera. Estamos abiertos a trabajar con todo. A trabajar con todo, claro. Es el flow. Todo el que esté trabajando y esté haciendo su diligencia, y esté haciendo un número. Claro, ustedes le van a dar a los nuevos talentos. Ustedes no son nuevos talentos. No vayan con esas. Dicen que no, que son nuevos talentos. Ustedes tienen seis años y pico ya en esto. No, pero trabajando, tú sabes, porque cada quien tiene un tiempo trabajando. Por ejemplo, nosotros antes, tenemos seis años, pero es sumándole lo que le estábamos haciendo de hobby, ¿entiendes? Hubo como cuatro años de esos seis años que lo estábamos haciendo, era por divertirnos, por hacerlo para el barrio, ¿sabes lo que te digo? Sí, 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 ahora lo hacen profesional. Ya se convirtió en un negocio. Claro, ahora un equipo, trabajo, el moreno de la foto, que está ahí, perro, ¿cuál es el número? El moreno, que ese que vamos a llamar nosotros. Claro, no andan con equipo. Los muchachos están en esto. Claro. Esto es lo que dice, aparte, ¿qué música le gusta a ustedes, aparte del urbano? ¿Saben que ahora se está dando el caso, que los bachateros están inclinando por un urbano? ¿Ustedes se atreverían a hacer una mezcla ahí de los urbanos con un bachatero de esos? Claro, se hace. ¿No ustedes le meten a todo? Nosotros le metemos a todo, a todo. A todo, nosotros no nos limitamos realmente. Nosotros tenemos guardado dembow ahí, que si el público nos pide que se lo suelte mañana, se lo soltamos. ¿Entiendes? Nos lo limitamos. Aunque tengamos una buena aceptación en el reggaetón romántico, pero si la gente pide un dembow, se lo soltamos. Sí, porque eso veo que ustedes hay en los comentarios, en las redes, los románticos, es como el fuerte de ustedes. Claro, ahí es que lo han aceptado. ¿Cómo lo ha tratado aquí la de San Francisco Macorís? Muy bien, muy bien. Llegamos ahorita y ya nos hemos mostrado apoyo y se siente la buena vibra. No, no, ustedes andan con la gente dura, con la gente que mueve, la gente bacana de aquí. Y ustedes tienen un talento que es increíble. ¿Entiendes? Muchas gracias. Un consejo a esos nuevos talentos que quieren surgir en la música y todavía no se han tirado. Un consejo que ustedes, cada uno de los dos, quiero que me abren con franqueza, sinceridad. Que le den para el frente, que no se rindan nunca en la vida. ¿Entiendes? Que todo se puede. Todo se puede. El único límite es el cielo y cuando nos morimos, nos vamos para allá. O sea, que no hay límite. ¿Entiendes? Claro, pero ustedes dos no van para allá, ¿no? Ustedes dos hacen sus trabucadas. No, pero nosotros ya vamos a dejar eso. No vean con eso. Ya uno deja esa mala vibra y se pone para los dos de uno. No, porque no es una mala vibra tampoco. Es un tíger, es un tíger. El movimiento 5-6 aquí. Hay mucho talento. Ustedes saben que en San Francisco tenemos varios artistas, incluyendo a Super Don Miguelo. Sí, claro, muy duro. Que ustedes ya conocen. Claro, un pilar del género. Estuvieran abiertos cualquier featuring que los muchachos aquí con esos artistas, Capuchino, Miguelo, Ridelfi, esos muchachos que han sonado aquí en parte de Cibaba, en San Francisco de Macorís. Pero claro, mi hermano, claro que sí. Te estoy diciendo, todo el que esté trabajando y esté puesto para lo suyo, nosotros estamos abiertos a colaborar con todo. Con eso no hay problema, ¿te entiendes? No, es así. Un aplauso a los muchachos. Los coquetos, los coquetos están aquí en los asobrosos. Primero aquí, vámonos con el tema que ellos tienen de promoción y luego retornamos aquí para despedir con los coquetos. Ahí están los coquetos, muchachos. Gracias por venir aquí a los asobrosos. Esta casa de ustedes, cuando ustedes quieran y traigan esa morena linda que ustedes aman. ¿Eh? Que nos apoyan y nos dan mucho amor. Mándenle un saludo a su gente, que todo lo está viendo el país entero. Claro, claro, un saludito para todas esas personas que nos están mirando y que nos apoyan de corazón, ¿entiendes? Y que le están dando el apoyo a todos. Esos nuevos talentos que nos suben. El corillo allá. Saludos para Hillary, para el fotógrafo. El corillo de uno, el corillo. El corillo, el corillo, los que están ahí. Hillary, Heidi, Heidi, que me confundo con la doble, porque son mías. Pero Hillary también es una. Se me olvidó que se me quedó allá. Ando porque se quedó. Se nos quedó por allá por Santiago. La dejamos en Santiago. Ya, no, estos muchachos ya se equivocan ahí. Sí. No, no, pero son los mismos, porque son de uno o las dos. Claro, claro. Señores, despido con los coquetos. Aquí los asobrosos. Si ya ustedes saben, síganme en las redes sociales. NetoFlow56. Dale, yo te sigo para atrás y de madrugada te escribo. NetoFlow56. Y Telenor. Con Deo. Con Deo. Telenor con Deo. Usted va a ver los pedacitos más chulos. Aquí con los mayos, los coquetos. Los reyes mundiales. Heidi, Hillary, fotógrafos, todos juntos. Señores, esto es hasta mañana. Vámonos ahí, la musiquita.